Hola, hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis súper bien. Hoy vengo con tres productitos a los cuales les vamos a hacer reseña porque quiero que, bueno, pues los conozcáis y tener esta reseña por aquí por el canal porque, bueno, son productos que ha cambiado mi opinión algunos sobre ellas, en fin. Que, digamos, los he redescubierto y me están encantando y otros son nuevos, como podéis ver, y, bueno, pues quería hablaros sobre ellos y, nada, aquí los traigo para hablaros en profundidad sobre estos tres productos de aquí que, a continuación, os los descubro y os digo nombres, precios, etc. Así que, si queréis saber más cositas sobre estos productos, quedaros y seguid viendo este vídeo. Bueno, pues como os decía en la intro, estos tres productos son de Oriflén, sí, sé que soy muy pesada con Oriflén, pero es una marca que tengo muy en mi día a día y, bueno, pues pruebo muchas cositas sobre esta marca y, pues, la mayoría me gustan. La verdad, son productos de buen precio y muy, muy buena calidad. Así que, si no lo habéis probado, os recomiendo que lo hagáis porque sé que os van a gustar. Y, bueno, no vengo a calentaros mucho la cabeza, sino a hablaros de estos tres productos que, concretamente, son el agua micelar de la gama Diamond Cellular. Este es el producto que he redescubierto porque, bueno, como os comenté en algunos vídeos atrás, la estuve utilizando hace mucho tiempo, hace ya algún año, y no me fue nada bien, pero creo, pues, que o no la utilizaba bien o mi piel en aquel entonces estaba como más sensible o más expuesta, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues reaccionaba a este producto y no me funcionaba. Pero, a día de hoy llevo un par de semanas utilizándola y la verdad es que me está yendo bastante bien. Entonces, bueno, pues quería, digamos, que actualizaros mi opinión sobre este producto, ¿vale? Y ya de paso hablaros sobre dos productos más que también me están gustando mucho, que son estos de aquí, en concreto, la esencia y el Facial Cleansing Oil, el aceite desmaquillante, ¿vale? de la gama Novash, o Novage. Esta es la esencia, digamos que es una especie de tónico, pero bastante más espesito. En fin, vamos a ir por partes y, primeramente, os voy a hablar sobre el agua micelar. Tengo que decir, bueno, que sí que es bastante cara, la verdad, para lo que es en sí. Es un producto, bueno, pues que en el mercado tenemos tropecientas mil opciones y podemos encontrarla a muy buen precio, desde 3-4 euros, pues bueno, ya nos podemos subir, pues a lo mejor 12, 10, etc., ¿no? Concretamente, esta en Oriflame, cuando viene en catálogo o rebajada de precios, sale sobre los 15, 14 aproximadamente, ¿vale? No la compráis a su precio normal, porque te puede salir por 27 euros. Y ahora os lo voy a demostrar, porque tengo la información sobre este producto, al igual que de los otros tres. Vamos a hablar, primeramente, como os digo, del agua micelar, que en este caso, bueno, pues os cuento. Para empezar, aquí os demuestro que ahora mismo está a 27 euros, no sé si podéis ver ahí el precio, ¿vale? Trae 200 mililitros y la podéis encontrar con el código 21339. Dice la marca de este producto que elimina la impureza y los restos de maquillaje de la piel, con su revolucionaria fórmula multibeneficios que engloba la mejor de una limpiadora, un tónico y un desmaquillante. Contiene elixir de diamante blanco y tecnología micelar. Efectiva tecnología micelar que captura las impurezas de la piel durante la limpieza, eliminando los restos de grasa y suciedad. Revela una complexión radiante de la piel. Perdón, porque aquí está equivocado. Piel más suave y fresca. Limpia, tonifica y suaviza en un solo paso. Fórmula sin alcohol y sin agentes jabonosos. Eso de que no tiene agentes jabonosos, no estoy del todo de acuerdo y ahora os voy a comentar por qué. Como os digo, el agua micelar nos sirve, como bien nos dice la descripción, tanto como limpiadora, tónico y desmaquillante. Sí que es cierto que nos recomiendan no enjuagar el agua micelar. Entonces, digamos que se utiliza, pues como he dicho yo muchas veces, una vez ya hemos desmaquillado la piel con un producto aceitoso u oleoso, como es este que tengo yo aquí. Y después limpiarla, hacer una doble limpieza con un jabón X, no el que más nos guste. Pero con base, digamos, acuosa. Y ya para finalizar, pues nos damos un repaso con el agua micelar. ¿Por qué os digo yo que no estoy del todo de acuerdo con el tema que no contiene agentes jabonosos? Pues porque me he dado cuenta en estos días que la llevo utilizando, que cuando empapamos el algodón y nos lo empezamos a pasar por el rostro, parece que quiere salir como una pequeña base espumosa. ¿Vale? Vamos a decirlo así. Y yo, bueno, pues me he dado cuenta de que sí que cuando lo pasamos a lo mejor por ciertas zonas, ya empieza a salir esa espumita, como queriendo decirnos que tiene una pequeña, un pequeño espumita de jabón. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es por eso por lo que no estoy del todo de acuerdo con que no tiene agentes jabonosos. Y además, como podéis ver, hace muchas burbujitas, entonces quiere decir que algo de jabón lleva. ¿Vale? Y bueno, pues lo dicho, yo esto me lo estoy pasando justo después de ponerme mi limpiadora facial con mi cepillo eléctrico, etc. Ya luego me paso mi algodón y compruebo que mi piel está totalmente limpia y nada de maquillaje tiene, ¿vale? Y bueno, después de hacerme esa comprobación, me aplico este producto que es, digamos, yo lo estoy utilizando como si fuera un tónico nocturno. La utilizo solo por las noches y es el Skin Priming Essence. Es una esencia y como digo, su textura es muy... vamos a decirlo gelatinosa, pero es porque es bastante densa. No es un agua como un tónico que estamos acostumbrados a utilizar, sino que es algo más espesa de lo que un tónico habitual puede ser. Contiene 150 mililitros y os voy a hablar sobre ello, sobre ella, perdón. Después de lo que es la explicación de estos tres productos, os voy a dejar la demo, ¿vale? Para que veáis la textura que tienen, cómo la uso yo y todo eso, ¿vale? Así que me voy a desmaquillar con todo esto y me lo voy a aplicar para que lo veáis. Bueno, la esencia iluminadora revitalizante, que no sé hablar, contiene 150 mililitros. La podéis encontrar con el código 33987, que de igual manera el código y absolutamente todos los links, etc., los vais a tener abajo en la caja de información, ¿vale? Para que le podáis echar un ojo. Y cuando viene de oferta, que esta solo la podéis pedir, creo recordar que online, es decir, por internet, ¿vale? A través de la web, sale a 12,99. Su precio habitual es de 20 euros. Tened en cuenta que es de la gama más alta de Oriflaine. La gama Nobeige es la más alta que tiene Oriflaine actualmente. Y, bueno, pues os cuento. Dice, eleva tu rutina de cuidado facial a un nuevo nivel con la esencia iluminadora revitalizante formulada con activo prebiótico marino, diseñado para usar directamente tras la limpiadora Supreme Nobeige. Nobeige actúa promoviendo el equilibrio de la piel mediante una poderosa dosis de hidratación y fortaleciendo su barrera protectora. Además, actúa como una prebase sobre la piel, dejándola fresca, luminosa, revitalizada y más suave. Complementa los efectos de la limpieza de la piel, preparándola aún más para recibir los tratamientos posteriores. Clínicamente probada, que facilita la renovación celular. Clínicamente probado, que reduce la apariencia, la cantidad y el volumen de los poros. Potencia la apariencia saludable de la piel, fortalece la barrera protectora de la piel y piel más tonificada, piel acondicionada y más suave e hidratada. Sí que es cierto que yo cuando empecé a utilizar esta esencia, noté mucho, mucho que mis poros, estos que tengo por aquí, al lado de la aletita de la nariz, se me empezaron a reducir visiblemente bastante. Es verdad que deja un aspecto muy luminoso a la piel, muy saludable y a mí eso principalmente me gusta mucho. Con poquito producto, hunde muchísimo porque yo, por ejemplo, utilizo solo tres gotitas en la mano, las reparto con ambas manos y me lo aplico directamente sobre la piel. Y ya os digo, una vez que penetra, que se absorbe todo, deja la piel preciosa, a mí me gusta mucho la verdad y además, bueno, pues tonifica, hidrata, nos ayuda, ya os digo, a la luminosidad, a reducir los poros, nos ayuda con las marquitas del acné, etc. La recomiendo un montón y bueno, si tenéis oportunidad de probarla, de verdad, probarla porque va estupendamente y bueno, comparada con otra esencia o con otro tónico que yo he tenido anteriormente, está bastante bien de precio. Además, tiene unos ingredientes muy, muy buenos. Así que bueno, ese por ahí. Y para finalizar, vamos a hablar sobre el desmaquillante en aceite. El desmaquillante en aceite es una pasada. Si habéis probado los bálsamos desmaquillantes, este producto os va a encantar. Es un estilo a eso, a los bálsamos desmaquillantes. Pero bueno, no es tan grasoso, por así decirlo, y a pesar de tener esa base en aceite, no deja la piel grasa para nada, porque yo sé que las pieles grasas huyen de estas texturas precisamente por eso. Porque piensan que les va a salir más grasa al aplicarse este producto. Pero para nada. Yo antes tenía la piel hipergrasa, muy, muy, muy grasa. Y yo huía de este tipo de productos. Y a día de hoy me aplico aceite en el rostro como si no hubiera un mañana, ¿vale? Me aplico aceite de rosa de mosqueta, aceite de jojoba. Estos aceites están muy recomendados para nuestro tipo de piel grasa, que nos ayuda a regular un poquito el sebo. Aunque no lo creáis, es así, ¿vale? Entonces, bueno, pues cada vez me estoy... Estoy disfrutando mucho más de este tipo de productos. Porque no me dejan la piel tirante y, bueno, pues me la cuidan bastante. Este en concreto, ya os digo, la podéis encontrar de varias marcas. También tiene The Body Shop, Iberrochel y otras marcas que he escuchado por ahí. Y la iremos probando poco a poco, ¿vale? Pero yo, como tengo esta marca muy a la mano, pues he querido coger sobre todo este producto antes que otros para probar. Y cuando salió en el catálogo esta vez anterior, pues no lo dudé ni un segundo y me lancé hacia él. Contiene 150 mililitros y lo podéis encontrar con el código 38828. Sale normalmente, cuando viene rebajado en catálogo, a 16,99. En este catálogo número 3, si no me equivoco de número, viene a este mismo precio, ¿vale? Sería ya el segundo catálogo en el que viene disponible este producto. Y, bueno, si tenéis oportunidad, cogeroslo para probarlo porque supongo que en el cuarto catálogo ya subirá de precio. Nos dice Oriflén sobre él que es una limpiadora nutritiva de base oleosa que elimina el exceso de sebo, la impureza, el maquillaje y las partículas contaminantes de la piel. Deja la piel fresca, suave e hidratada. Su textura oleosa se transforma en una emulsión cremosa al masajear sobre la piel húmeda. Puede usarse por sí sola o como primer paso de una doble limpieza. Que así es como yo la utilizo, ¿vale? Antes de aplicar la limpiadora habitual, con aceite de onagra, sin colorantes, aromas ni aceites minerales, dermatológica y oftalmológicamente testada. Elimina la impureza y el maquillaje waterproof. Se aclara fácilmente, nutre e hidrata la piel, no deja película grasa... Y ya está, ¿vale? No deja película grasa en la piel. Estoy de acuerdo con todo lo que dice, ¿vale? Se aclara perfectamente. A ver, yo la utilizo así tal cual estoy, en seco. Me pongo un pan, es decir, una dosificación, ¿vale? Nada más que una, porque la primera vez que la utilicé me puse tres y ya es mucho, ¿vale? Entonces, con una dosificación, lo masajeo por las manos para calentar el producto y directamente ojos, rostro y labio. Lo masajeo hasta, digamos que derretir todo el maquillaje que tenga en la piel. Y con agua tibia, ni caliente caliente, ni fría, sino templada, me lo aclaro. Y hace como una pequeña emulsión que se convierte como en un, como en un gelecito, ¿vale? Que es lo que ayuda a retirar fácilmente sin problema alguno. Se queda la piel totalmente limpia y bueno, es un gustazo desmaquillarse con ella. No deja tirante la piel, no la deja grasa, porque no nos deja esa película grasosa que algunas mantecas sí. Y las recomiendo también un montón. Me encanta este producto, la verdad. Estoy encantada con estos tres productos y es por eso que quería comentaros estas cositas y haceros como una pequeña reseña para hablaros sobre ello. No podía dejar de utilizar, de hablaros de ellos, porque bueno, estáis perdiendo unos muy buenos productos. Si aún no lo habéis probado. Así que os recomiendo que vayáis rápida y veloce al catálogo, a vuestra distribuidora habitual, etcétera, a por ello. De verdad, no estoy vendiendo la moto para nada, porque ya sabéis que yo no me gano nada, a no ser que, bueno, que seáis clientas mías, etcétera. Así que nada, de verdad, probadlo. Y nada más, no tendría que deciros nada más de estos productos. Ya pues dejaros viendo la demo. Y ya así que sí, pues me despido aquí para que veáis la demo y nos veríamos en el próximo vídeo, ¿vale? Así que un besazo enorme. Y nada, comentadme en la parte de abajo, pues si lo habéis probado, que os están pareciendo, o si los vais a coger, etcétera. Todo lo que queráis, ¿vale? Si aún no estáis suscritos, pues nada, como siempre, como siempre que me repito, darle a mi cara, que la tendréis por algún lateral de la pantalla, para suscribiros, darle a la campanita que está en la parte de abajo del vídeo, para no perderos ningún vídeo que vaya subiendo. Y bueno, dejo por la otra parte un vídeo recomendado, aleatorio. Y nada más, un besazo y hasta otro. ¡Chao! 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 Gracias.